¿Cómo puedo tratarla? Es poniendo límites, y es lo que hemos hablado muchísimo antes, ¿no? O sea, si a mí no me enseñaron a poner límites, poco voy a poder hacer para salir de este satisfactor que viene a ser la comida. Muy bien que digas eso, Tomás. ¿Por qué, señora? Porque si yo no me acostumbro a, por ejemplo, me voy a comer algo rico, sí, pero ping, 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 y ya está. Pero si en cambio me desbordé, mamás, papás, cuidado, si al hijo le doy, 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 porque es un Dios coronado por su sola existencia, fatal. Estás acostumbrando a tu hijo a que él sienta después ansiedad por el premio. Es decir, va a sentir ansiedad por recibir un placer, un reforzador positivo en su vida. Y lo va a llevar a la adultez. Y lo va a llevar, exacto. Este patrón después se hace figura en la adultez. Y en la niñez, qué lindo, pues papá, no estás mucho tiempo en casa, llegas y revientas la comida, los llevas todos a pasear, cosa que esté hermoso. Pero hay que dosificarlo y, como Tomás decía, ponerle límites. Si yo voy a reforzar a un hijo es porque algo hizo. Si yo le acostumbro a que el placer viene con el esfuerzo, eso es también una manera de poner límite. ¿Para qué? Para que sepa la prudencia. La última, por favor, adelante. Vamos a ver. Esta pregunta es muy buena. ¿Quiénes son más propensos a sufrir esta desorden de ansiedad, como lo hemos comentado antes? Ya lo respondiste. Es una persona ansiosa, Tomás. Señora, una persona que es ansiosa es aquella que tiene ansias, que su plano existencial no está en el aquí y ahora en el presente, sino en lo que vendrá. Y como lo que vendrá es incierto, y no nos hemos acostumbrado, no nos hemos enseñado a que la incertidumbre es parte de la vida, pero es un constructo mental, ¿qué haces? Si siento incertidumbre, siento displacer, me angustio, me frustro. Chocolate, cosas fritas, ¿y qué sé yo para qué? Escapar y sentir calma. Escapar, no solo escapa el ansioso, escapa el depresivo. Las personas que sufren depresión tienden a engordar demasiado, ¿por qué? Porque no solo es que comen por placer, sino es que no salen, no hacen cosas, entonces ahí tienden a engordar más rápido. Hay que tener cuidado. ¿Quiénes son más propensos? Las personas con ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, con estratos melancólicos y depresión. Eso son lo más. Y eso, señor, señora, es una conducta que puede ser rectificada, sobre todo si se hace en la niñez. Así es. Tengo un maestro que está en el cielo, que me decía, trata bien a un niño, haz una buena intervención en un niño y salva a un adulto. Entonces, y más aún, señora, si es que ustedes, que son uno, lo ve una o dos veces por semana como terapeuta, pero ustedes están todos los días, la palabra de mamá o la palabra de papá, yo siempre digo, vale por 20.000 del terapeuta. Entonces, lo que ustedes han podido complicar en la vida de ese niño o de esa niña, lo grandioso es que nos dan la oportunidad de que también rectifiquemos en cualquier momento de nuestras vidas. Sin embargo, con responsabilidad, si es de la niñez, nos vamos a ahorrar muchos problemas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Juan. Hemos acabado, no acabado, hemos tratado el tema de la gula como uno de los siete pecados capitales. Vamos tres. Vamos a seguir en este bloque de nuestro programa, en el siguiente, con los otros pecados capitales. Me parece que viene la envidia. Uy, 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 de eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Muchísimas gracias. Hasta luego. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.